...con funcionamiento, señoras y señores, arranca el partido desde el Estadio Gotembo, que es el segundo platillo de esta doble cartelera del viernes botarero. Tremendo error, se viene el primero, atención, adentro... ¡Gol América! La red se mueve, Flamérica lo gana muy temprano en el partido. Es un pelotazo, digamos, ¿no? A ver qué sucede. La vida no era más lo de, no casi se parte la bandarina en gato. Y luego Reyes, como que acordándose que era del pueblo, le pegó por un periódico horrible, le pegó horrible. Le pega horroroso. La pelota entra llorando de alguna manera. Caudillo estuvo igual, el gol va rápido en la historia del fútbol mexicano. Largo, largo, Maxi Araujo, atención, viene con la zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Franja! Prácticamente lo mismo lo del Puebla. Es un pelotazo muy elevado, muy largo, ¿no? De izquierda a derecha, salta muy mal Sánchez. Aquí, como dices, en el polo salta para abajo. Y Araujo controla la pelota. Y daba la impresión que ya había perdido un tiempo. Quizá tocaba que iba a reventar la portería. Decide tocarla, acomodársela. Y luego de parte interna, no tiene un fierrazo, me la pone arriba del hombro de Guillermo Ochoa. Y digamos que...